El subdictor de tránsito de Saltillo es un llamado a automobilistas en general para que en las vías de alta velocidad como Bulevares, Calzada y otras calles de gran movimiento, moderen la velocidad al conducir y se eviten las sanciones que les aparecen al realizar pago de alguna sanción en la caja 5. Sobre la fotomulta, bueno, pues siguen funcionando las cámaras, o sea, la gente ahorita está confiada que ya no funcionan, pero a final de cuentas siguen funcionando las cámaras y deben de respetar las velocidades. Ahora, si hablamos de cultura vial, de conciencia de la gente, con cámaras y sin cámaras, lo más recomendable es disminuir la velocidad, respetar los señalamientos de tránsito. Si dice 80, pues váyase a 80, si dice 50, pues maneje a 50, pero no tienen por qué manejar a 100, 120 en la zona urbana. Esas velocidades ya son meramente para una carretera y todavía corren el riesgo de tener un accidente a esa velocidad. Señaló que lo mejor que pueden hacer los conductores es respetar las velocidades permitidas para evitar las sanciones mediante las cámaras. Pero sí está funcionando, sí está funcionando la fotomulta. Ese es el rato amargo que se llevan los ciudadanos que no disminuyen su velocidad, siguen manejando a alta velocidad y el día menos pensado que incurren en alguna otra falta o en un accidente, cuando llegan aquí a la caja 5 resulta que ahí tienen ya 5, 10, 15 fotomultas. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.